de esta conversación, de este diálogo directo que se tiene con las personas, donde estamos buscando que nos digan qué está bien, pero sobre todo, cuáles son los problemas, y más interesante aún, ellos que viven aquí, qué ideas de solución tienen. Y yo creo que este ejercicio está siendo muy valioso, estoy seguro que vamos a escuchar a la gente que realmente participó, qué ideas tienen. Y un mensaje para toda la comunidad aquí presente, Pancho, y a través suyo, porque vamos a seguir en estas visitas de todas las comunidades. La gente tiene que saber que valoramos su tiempo, que sabemos que muchos están volados de su trabajo, que muchos están casi que aquí por interés y por amor a su comunidad y a su localidad, queriendo ofrecer un punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Y yo lo digo aquí públicamente. Nos piden que este tipo de talleres y la información que nos están dando no se quede en el aire y no sea simplemente aquí para que vinimos, los visitamos y los fuimos. Desde ya les digo, en este trabajo con la gama de comercio a propósito de nuestra gestión, que están siendo muy bienvenidos acá, qué instalaciones, qué necesidad y qué maravilla lugar tienen, así como nuestros amigos de Menalco, pues decirles que nosotros vamos a publicar estos documentos que se entregarán a los miembros de las candidaturas a la alcaldía. Y de esa manera, me parece muy importante que los candidatos a la alcaldía conozcan las preocupaciones de las comunidades. Yo creo que eso es fundamental. Y mejor aún, después vamos a dar seguimiento. Viniendo aquí nuevamente, seguramente en ejercicios parecidos, pero darle seguimiento a lo que la gente pidió que se debe hacer, pues ve cómo es que en realidad lo van a hacer. Bueno, doctor Juan Carlos Pizón, presidente ejecutivo de Procuradur, usted nos hablaba acerca de oportunidades, de talleres y también de soluciones, pero nos acompañan también otras importantes personalidades aquí a través de la cariñosa, la emisora del pueblo, no solamente estos líderes que están, que se hablan, de lo que pudieron dialogar esta mañana con los integrantes de Procuradur. Está también con nosotros la vicepresidenta de articulación de la Cámara de Comercio, la doctora Patricia González. Doctora Patricia, bienvenida, qué buena tenerla aquí en la cariñosa. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la localidad de Kennedy, y a todos los oyentes de la cariñosa que nos han acompañado desde muy temprano en este trabajo y en este acertamiento con las localidades, de manera que de verdad estamos muy complacidos de que ustedes estén hoy aquí con nosotros y que nos estén siguiendo a través de la emisora, porque como dice esta iniciativa, el nombre de esta iniciativa, Escuchamos a Bogotá, lo más importante de este ejercicio es que estamos aquí, el sector privado, ProBogotá, a final con la Cámara de Comercio de Bogotá, dialogando con ustedes, comunidad, sobre lo que ustedes viven todos los días, sobre las preocupaciones que tienen, pero sobre todo sobre esas propuestas que tenemos para que esta ciudad sea cada vez mejor, de manera que pues muy complacidos de esta concurrencia que tenemos aquí el día de hoy. Bueno, doctora Patricia, doctor Juan Carlos, sé que hay mucha gente allá afuera, al otro lado del radio, esperando saber, bueno, qué fue lo que hablaba allá en la Cámara de Comercio, ¿quiénes son esos voceros, esos líderes que manifestaron situaciones difíciles, complicadas, pero también oportunidades, también fortalezas, soluciones, para una localidad tal vez de las más grandes que tiene Bogotá, doctor Juan Carlos, usted ayer nos lo manifestaba, que esta localidad podría ser más grande que muchas ciudades intermedias en nuestro país. Más grande que casi todas las ciudades de Colombia. Si uno mira, no hay más de cinco o seis ciudades más grandes que lo que representaría aquí en el edificio de población, que son un millón doscientos cincuenta y tres mil personas, según las cifras que aún se mantienen. Y a veces es que no son más. Hay déficit de vivienda, hay déficit de transporte público, insatisfacción en el transporte público. Hay mucha preocupación por el tema de la seguridad. Usted sabe que ese tema lo conozco, y más que me interese y me gusta, es que lo digo de corazón, para las familias cuando no hay seguridad, no hay tranquilidad. Claro. Y eso es muy importante. Y, por supuesto, el tema de empleo, el tema de cómo motivaron a los jóvenes a que sean otras actividades. En fin, es una super localidad y hay que trabajar aquí. Bueno, le propongo, doctor Juan Carlos, doctora Patricia, si empezamos a escuchar a algunos de estos líderes, que para información de nuestros oyentes en Bogotá y Cundinamarca, estuvieron desde muy temprano reunidos, creo que sobre las seis, seis y media, doctor Juan Carlos, si ustedes... A los seis y media, llegamos Patricia y yo, y los enfermeros han llegado como de las cuatro y media a la mañana. Como de las cuatro, sí. Y a Quinto le tocó allí colocar, creo que una especie como de antena, ¿no? Sí. Muy mentirosos. Pero la comunidad nos llevó más o menos de siete y media, ocho y media, fueron llegando y pues ha sido un gusto tenerlos aquí. Y, bueno, creo que lo que ha pasado en este taller va a ser memorable para sus vivencias y para todos como experiencia, y espero que además sirva de instrumento para las autoridades futuras para aproximarse de una manera más efectiva a los problemas de Kennedy y sus barcos. Bueno, perfecto. Antes de irlo, ya se nos preparan los diferentes líderes. Creo que está aquí Karen Alarcón, está Edna Rojas, Carmen Prieto, Calixto Calderón, entre algunos otros líderes. Se van preparando. Voy a darle cambio a nuestro querido Javiercito Barragente, que nos tiene información a esta hora desde la Casa de Nariño, donde muchas veces usted, doctor Juan Carlos, estuvo...